Seguimos de este lado con lo mejor de los espectáculos, ¿cambién cómo va? Así es, y tenemos noticias de una de las mujeres que siempre también están en la polémica. Liliana Mendiola, mejor conocida como Lin May. Lin May, le preguntamos, a ver, Lin May, ¿tú también fuiste cortejada por aquellos hombres de la delincuencia organizada? ¿Sabes qué respondió? A ver, a ver. A fuerte la respuesta, mira. A ver. Lin May hizo fuertes revelaciones en la Expo Compositores 2021 en Estados Unidos, pues la vedette aseguró que durante su carrera fue cortejada por varias personas del crimen organizado. Claro que sí, yo he tenido muchos, yo he tenido muchos, muchos mafiosos, yo he tenido narcos y todo cortejándome y yo no he aceptado, o sea, a mí me gusta... Nada, a mí me han... me han gustado los productores, los que hacen películas, o sea, he tenido muchos novios, muchos. Muchas p***, pero nunca del narco, nunca del narco. Mencionó que a pesar de conocer a varias personas dedicadas a algo ilícito, nunca tuvo ningún tipo de relación sentimental. Tienes que, tienes que andar en la lumbre y no quemarte, ¿no? Porque, pues, oye, te contratan, no sabes quién te contrata, ¿no? Tú dices, vas a algún palenque, vas a algún... Y sí, claro, lo haces, te pagan y ya, pero no sabes quién te está contratando, ¿no? Yo he trabajado para todo mundo, pero yo recibo mi... yo hago mi trabajo, cumplo con mi trabajo, me pagan y me voy. Incluso arremetió contra periodistas o investigadores que relacionan a colegas o compañeras de trabajo con el crimen organizado. Pues no deben de hacerlo porque, pues, no está muy bien que los compañeros anden esas... La verdad, la escritora que hizo eso lo hizo mal porque, pues, eso ya tiene cuánto tiempo que se murió ese hombre y apenas lo están sacando. Que no... Por favor, dejen a las compañeras en paz. Por último, reveló que buscó a Madonna para sorprender próximamente con una colaboración así como bailó con Gloria Trevi. Ya las ando viendo, ya las ando viendo por ahí. Ya estamos ahí cerca de ella. Desde Los Ángeles, California, con información de Ramón Avilés, seguimos en Sale el Sol. Pues es que es obvio, es obvio que tuvo que ser codiciada por ese tipo de personas, esos personajes dedicados a los negocios ilícitos. Pues, si fue una diosa esta Lin May, ve su edad que tiene ahorita y qué flexibilidad, qué elasticidad. Claro, la disciplina, porque es una mujer que sí es... es este de las que todos los días va al gimnasio. Exactamente, tiene cuerpazo. Nada le da pena. Ya vimos ahí que se alzó el vestido para enseñar la tanga negra en el concierto de Gloria Trevi. Y, bueno, a ver, Lin, ya estás ahí pactando entrevista y colaboración con Madonna. Nos sigues debiendo la de Cher, que nos dijiste. Exacto. La de Nicki Minaj y la de J-Lo, para cuando esas tres, ¿verdad? Claro, exactamente. Ahora sí que ya estamos a la espera, a la espera de que subas toda tu música a las redes para de inmediato descargarla, ¿verdad? Esos duetos, esos duetos importantes, Alex. Así es.